Es momento de presentar a uno de los nuevos luchadores inscritos en esta segunda edición de 100% Lucha en este torneo profesional a nivel mundial. Ha llegado a Buenos Aires. Atención, sus tatarabuelos eran leñadores. Él es el más temible y el más terrible de estos leñadores que se conozcan por Rusia. Atención, viene directamente de los bosques de Kimky, una ciudad que queda cerca de Moscú, en Rusia. Vamos a recibirlo. Atención, chicos, va a entrar seguramente muy enojado y con su hacha. Así que cuidado, por favor, quiten las manos de los pasillos. Recibimos directamente desde Rusia al más malvado de los leñadores con ustedes, Dimitri Cazov. Cuidado, cuidado, chicos. Allí está este hombre que llega desde los bosques de Rusia. Allí está Dimitri Cazov. Allí está este hombre que llega de Rusia. Es uno de los nuevos. Cuidado, cuidado, señor. No, señor. Ya empieza mal, empieza castigando a uno de nuestras... No, por favor, a uno de nuestros compañeros. No, señor. A la gente de producción, no. Altura, un 81, 99 su peso. Y la llave machete, su golpe favorito, está ingresando al cuadrilátero. Impresionante, cuidado, Montero. Cuidado, Montero. Muy bien, muy bien. Tremendo, ¿eh? Imponente el físico de Dimitri Cazov. Cuidado. Está hablando en ruso. Está hablando en ruso. Usted, que maneja todos los idiomas, más o menos, que dijo. Dame el micrófono primero. Cuidado, señor, no le pegue a Leo. Seguridad, por favor. Cuidado, por favor. Retírenlo. Por favor, los auxiliares. Auxiliares. Así no se puede. Así no se puede. Por favor, retírenlo. Tremendo, Javier. Ningún luchador se atrevió a levantarle la mano a Leo. Por favor. Por favor. Una vergüenza. Esto es un programa de televisión, señor. No se equivoque. Usted no está en el bosque ruso. Por favor. De ninguna manera. De ninguna manera, por favor. No salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. No se hubo bienvenida, eh. Así no, así no, señor. Se está equivocando. Además, estoy sorprendido porque le preguntaba si hablaba un poco de español o inglés. Por supuesto que no hablo ruso. Usted maneja algunas, algunas pequeñas palabras. No, no, no. Se habla perfectamente. No manejo algunas. Perfecto, uni. Perfecto, uni. Usted habla perfectamente ruso. Conce lenguas.